La decisión de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín que disgusta a toda la familia. La hermana del rey Felipe no puede eludir esta situación. La separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ya no tiene marcha atrás. La hermana del rey Felipe no perdona la traición pública que le hizo su marido, pero eso no quiere decir que no sea capaz de tenderle la mano en los complicados momentos que atraviesa. Si bien el exjugador de Balomano ya pagó su deuda a la justicia, todo aquel problema significó su ruina económica. Tal como reveló Pilar Herr en lectura, la aristócrata le pasará una compensación mensual hasta que consiga lograr una estabilidad en ese sentido. Como era de esperarse, el rey Juan Carlos no está nada contento con ello, y mucho menos al saber que la infanta Cristina inclusive le sigue comprando los billetes de avión para que viaje a ver a sus hijos. La última ocasión en la que esto sucedió fue cuando acudió a Ginebra a reencontrarse con su hija Irene. Según me cuentan está en la ruina, y la infanta tiene que comprarle los billetes de avión para que viaje. Por cierto, con gran enfado del rey emérito, quien ya había manifestado a su hija, a ese tío no hay que darle ni un duro, después de ver las fotos con Ainoa. Son las informaciones contundentes de Pilar Herr en la revista mencionada, donde dejan evidencia que, a pesar de la traición, Iñaki Urdangarín seguirá dependiente de la infanta Cristina. ¿Cómo manejará la madre de Pablo Urdangarín esta situación si su todavía esposo ya hace vida con otra mujer? El tiempo lo dirá. Lo que es indiscutible es que la exduquesa de Palma es una persona extraordinaria. Probablemente este detalle lo tiene por sus cuatro hijos a quienes, sin duda alguna, no les gustaría ver a su padre en una complicada situación. Por lo pronto, él estaría haciendo lo propio para asumir sus gastos, y dejar de depender de la mujer con la que estuvo casado por más de 20 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.